7 de Victoria Papa, Papa Yankee 1, América Xilófono. Ok, de Papa Yankee 1, América Xilófono, de Charlie Echo 7, Victoria Papa. Mi nombre es Javier, 5, 9, tu reporta acá por Lina de Chiloé, en la Patagonia. Escúchale, Anthony. Ok, positivo Javier, ahí por la Patagonia, la isla. Acho que ya tenemos contacto. Un saludo cordial, escucharte nuevamente acá, que tenemos condiciones. Ok, el ciclo 25 es muy bueno. Tienes mi nombre, puedes llamar también de Tony, que está correcto. 5, 9 para ti, muy bien llegado, que tenga muy buenos DX. Un saludo cordial, solamente ahí pasado para que te damos un abrazo a distancia. Charlie Echo 7, Victor Papa, Papa Yankee 1, América Xilófono, de Tony, Rio Janeiro, Brasil. Un saludo, Javier. Muy bien, gracias por la contestación. Sí, ya habíamos hablado rápidamente, seguimos todos los que escuchamos nuevamente, Tony. Y ya no 5, 9 más, reporta acá por Lina de Chiloé. Solo se mueve. Chiloé. Saludo para usted y mucha salud a ella por Rio de Janeiro. Papas de aquí, un América Xilófono, de Charlie Echo 7, Victor Papa. Un abrazo, gracias. Ok, Xavier, muy buen portugués. Viu, un abrazo para usted. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.